bueno aquí tengo mi camisa de los datos de altura que me trajo mi suegro y tengo que contestar esto rapidito porque hay mucha gente que después que coloque el post de los turistas rusos que llegaron a margarita y empezaron a hablar de que la luz se va les voy a explicar algo y me perdonan los dominicanos que saben que es así fíjense en venezuela la luz se va en muchas partes del país si un recibo de luz en venezuela cuesta 10 dólares 5 dólares ok les voy a explicar algo en república dominicana la luz se va todos los días en cualquier zona de cualquier estrato social rico pobre regular clase baja media alta y si no es por la batería los inversores y las plantas que hacen que un alquiler cueste más la gente tiene que esperar dos cuatro seis ocho horas de apagones de luz y si no que lo digan mis hermanos dominicanos que están aquí y ustedes saben cuánto se paga en república dominicana yéndose o no yéndose la luz 100 150 200 dólares al mes en venezuela se pagan 10 solo quiero que comencemos a tomar conciencia y a quitarnos leyendas de la cabeza de la paja que dice la gente que sale del país y de los que no han salido del país que sólo hablan mal de venezuela un abrazo buenas noches y si no me creen averigüenlo o lea en los comentarios que van a dejar por aquí los dominicanos que nada contentos están con el servicio de la electricidad y pagan 200 150 300 dólares al mes e igual la luz